...privada en el año 1883, si no es que no había educación privada. Pero lo primero que se plantea es cómo se integra esa educación privada con la educación estatal. Y esta ley lo contempla. Yo creo que esta ley, cuando uno la lee, es un modelo de técnica legislativa. Son muy pocos artículos, una ley de muy pocos artículos y que resolvió grandes cuestiones hacia el futuro. Bueno, el debate de la ley, que se sancionó en 1884, es un debate de mucho conflicto político. En realidad, el gran debate se planteó alrededor de la cuestión religiosa, el aspecto de la cuestión religiosa. Cuando uno lee la ley, en realidad, es una ley que no establece la educación laica. Establece que la educación religiosa tiene que darse fuera del horario de clase obligatoria. No es que establezca la educación laica. Dice, bueno, la educación religiosa tiene que impartirse fuera del horario, tiene que impartirse en la escuela, pero fuera del horario de clase obligatoria. Es decir, no es una ley que imponía la educación de un contenido laico, sino que le sacaba la obligatoriedad. Y esto tenía bastante que ver, en el debate también se plantea en el Congreso, con esta idea. Si yo quiero tener inmigración europea, tengo que abrir este tema, porque si impongo la educación católica en la escuela, esto va a ser un punto que me va a complicar la política migratoria. La aprobación en diputados es 3 a 1, tuvo un consenso muy importante. Y en el Senado también fue aprobada por una amplia mayoría. El gran senador opositor a la ley es el mismo Pizarro, que había sido el primer ministro de Educación de Roque. Que él dice, yo sé que esta ley va a ser aprobada, pero mantengo mi posición. No hay una discusión sobre la ley en sí misma. La discusión se centra en este tema de la educación religiosa, donde la discusión era si debía ser obligatoria o optativa, no la idea de que tenía que ser, ¿no es cierto?, estrictamente laica la educación. Ahora, esto se da en un contexto en el cual, ¿no es cierto?, durante la presidencia, esta primera presidencia de Roca, no solamente se sanciona la ley 1420, que es el instrumento legal central del sistema educativo argentino hasta nuestro día, sino que tiene lugar en estos 6 años, 1880, 1886, el mayor salto cuantitativo que registró la educación en la historia argentina. Cuando Roca llega en 1880 a la primera presidencia, ¿no es cierto?, la cantidad de escuelas era 1.214. Cuando deja la presidencia en 1886, se han incrementado un 49%, son 1.804. Las escuelas normales, que eran el semillero para generar los docentes, aumentan un 70% en estos 6 años. La cantidad de alumnos aumenta en 118%, es decir, se multiplica más que el doble la cantidad, ¿no es cierto?, de alumnos. Como dijo Finocchiaro, ¿no es cierto?, claramente, cuando en el primer censo de Sarmiento hay un 20% de escolarización. Cuando Roca llega a la presidencia en 1880, esto ha subido un poco, pero no mucho más. Cuando Roca deja, ¿no es cierto?, la presidencia, ya hay un 40% de escolarización, ¿no es cierto?, o sea, y la cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, se ha duplicado. La cantidad de docentes, 179%, una cantidad de docentes. Es decir, había, cuando llega Roca había un docente cada 45 alumnos, cuando se va un docente cada 33. Como salto cuantitativo, el sistema educativo es el más grande que ya era registrado en una presidencia, ¿no es cierto?, en la República Argentina. Por eso, yo creo que en alguna medida, Alverde y Sarmiento son los propagandistas de la educación. Pero el hacedor en cuantidad, no solamente en cuanto a la estructura legal, la ley 1420, sino también en cuanto a la generación y la ampliación del sistema operativamente. Hay otro punto de Roca en materia educativa, que es su proyecto frustrado en la segunda presidencia, pero que ya está, ¿no es cierto?, en la primera presidencia, que es la idea de la conexión del sistema educativo y el mundo del trabajo. Es decir, la idea que tiene que estar conectado, el sistema educativo, ¿no es cierto?, y el mundo del trabajo. Roca tenía la idea que en realidad no era alguien, ¿no es cierto?, es decir, que era más alguien que se había educado en el Colegio de Concepción del Uruguay, después había sido militar y en muchos temas era, aunque había leído los clásicos, un intuitivo, ¿no es cierto?, en cuanto a este tema de la educación. La idea de él en ese momento, y también la segunda presidencia, que en alguna medida también la tenía Sarmiento, es que el modelo educativo que Argentina tenía que mirar era el de Estados Unidos. Grandes extensiones, gran producción agropecuaria, en la medida en que el sistema educativo estadounidense estaba más conectado, el sistema educativo y el trabajo, que en los sistemas educativos europeos, y en particular, ¿no es cierto?, en el francés. Así como Sarmiento, ¿no es cierto?, trae maestras de Estados Unidos, bueno, Roca también avanza, trae maestras, ¿no es cierto?, en la medida en que esto, ¿no es cierto?, tenía que, nuestro sistema educativo tenía que apuntar esta conexión, educación y trabajo. En alguna medida tenía que dar un sejo más práctico que el que tenía. La segunda presidencia de Roca, esta es la idea central, ¿no es cierto?, es decir, cuando Roca llega en 1898 a la segunda presidencia, la idea es, mire, lo que hicimos en la primera presidencia ya no alcanza, lo que hicimos en la primera presidencia ha quedado desactualizado, hay que ir a una reactualización del sistema educativo, que después el Senado, ¿no es cierto?, se lo bloquea. Y en aquel momento, en la segunda presidencia, esta idea de conectar los prácticos y la educación se materializaba en transformar la mitad de los colegios secundarios en colegios de industria, comercio y agricultura. Proyecto ley que fracasa porque las provincias consideraban un menoscabo que un colegio nacional se transformara en colegio de industria, agricultura y comercio. Yo creo que, ¿no es cierto?, para ir cerrando mi comentario, ¿no es cierto?, donde además si uno analiza la primera y la segunda presidencia de Roca, ¿no es cierto?, el gran salto cuantitativo que da la educación en la primera presidencia de Roca, en la segunda presidencia de Roca lo dan los territorios nacionales, que eran, en realidad son 10 de las provincias actuales, donde ahí sí, las escuelas se multiplican por 6, que es un 600% las escuelas en los territorios nacionales en la segunda presidencia de Roca. Yo para cerrar mi comentario volvería sobre una idea central que planteó, ¿no es cierto?, Finocchiaro, respecto al papel de Roca como estadista. A Roca se lo conoce como constructor del Estado, se lo conoce aunque no se lo reconoce, como un gran líder político, un líder político muy hábil y como a su vez como una gran figura militar. Pero el papel de Roca en la educación es lo menos conocido, ¿no es cierto?, de su gestión como estadista, como gobernante. Y como él dijo, ¿no es cierto?, si hoy uno hiciera una encuesta en el público informado y el público educado, sobre quién, en qué presidencia se sancionó la ley 1420, tendríamos por 9 a 1 que fue la presidencia de Sarmiento y no la de Roca. Celebro que nos haya convocado Cecilia de la Torre para comentarnos, ¿cierto?, este tema. Y creo que esto, cuando uno revisa y reflexiona sobre lo que se hizo en la educación en la generación del 80, ¿no es cierto?, es un gran impulso para los que nos quedan por delante. Por supuesto. La reforma y renovación de la educación pública argentina, que es la política de fondo para corregir el gran tema social que es la desigualdad. Muchas gracias. Muy bien, escuché las palabras del doctor Rosendo Fraga. Entonces vamos a abrir el debate para que ustedes puedan hacer una seña y yo les voy a...